¿Cómo están? ¿Qué pasó? Dígame. No, no tengo bien qué hacer. Ah, básicamente estamos... Una consulta. ¿Hola? Hola. Hola. Se les está congelando. Una consulta, pero después. Primero lo ingresamos. Ok, dígame. Eso estoy viendo. Ajá, está congelado el teacher. Está. No, que no entendió Karen. No sabemos qué hacer. Entonces las dos estábamos ahí como medio... Ah, ok. Estamos practicando las preguntas. Una va a ser la pregunta, ¿Estás feliz? Sí, estoy. La otra va a responder. Ajá, ok. Is your English teacher intelligent? Yes, he is. O sea, pero lo van a hacer oralmente. Como ya lo hicimos escrito. Ya lo hicimos escrito. Ahora lo vamos a hacer... Ajá. Ok, ahora es... ¿Se acuerda la actividad anterior? Lo estábamos escribiendo aquí en el discussion forum. Aquí abajo. ¿Se acuerda? Ajá. Ok. So, es básicamente la misma actividad, pero esta vez va a ser oral. Una le va a hacer la pregunta y la otra le va a responder. Y después, viceversa. La otra le va a preguntar y la otra le va a responder. ¿Pero no se va a pegar la conversación? Ah, pues, usted dice aquí si lo va a pegar en el discussion forum. Bueno, pues, si ya hizo sus 10 ejemplos... Por el tiempo, ¿verdad? No, no. Si ya hizo sus 10 ejemplos, no. Pero si no ha hecho los 10 ejemplos, le recomiendo que sí. Le recomiendo que sí, porque si no, le va a quedar como que no lo hizo. A mí no me molesta que usen mis ejemplos. Yo sé que ustedes están aprendiendo. Estoy consciente de eso. Lo único que les pido es que lo repasen, ¿verdad? Lo observan, lo memoricen. Gracias. Eso es mi interés, sí. Teacher. Hi. Y no hay problema si haya... Si yo tenga dos posts ya ahí en la plataforma, porque yo ya había avanzado. Ya había hecho una actividad. En esta misma... En esta misma sección. Ajá. Ah, ok. Anteriormente ya había escrito algo y ahora escribí de nuevo. No, 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 no. En realidad no, porque entre más usted escribe en la plataforma, más le va avanzando su porcentaje. Ok, excelente. Ajá. Ok. Una consulta. Esos fondos... Esos fondos... Yo no estuve en las clases anteriores. Esos fondos, ¿cómo los consiga? ¿Cómo los consigo? ¿Cómo los puedo adaptar? Sí. ¿Y usted está trabajando desde su laptop o desde su celular? En la laptop. Ah, ok. Ah, pues usted va a ver un botoncito que tiene una cámara, como que es una cámara de video de grabar. Dice, stop video. No sé si la mira. Stop video. Abajo, a mano izquierda. Ah, stop video. Ajá. Y le aparece una flechita. Sí. Ok, dale click a la flechita. Ajá. Y le va a aparecer una... En medio dice, choose virtual background. Dice, uh, choose virtual... Ahí le va a dar click. Dice, video settings. Video... No, video settings no, la de en medio. El otro. El de en medio, el que está en medio, el que dice digital screen. Solo tengo dos. Choose... Video settings y HP. HP webcam. Ajá. Pero está... HP true vision. Pero está trabajando desde la laptop. Ajá. Ah, ok. Váyase a settings. Váyase a zoom settings. Ah, a zoom settings. Zoom settings y dice virtual background. Tiene que ser... Está... Cuando ya entró al settings de zoom, puede compartir mi pantalla. Perdón, ¿puede compartir su pantalla? No. Ok, váyase abajo donde dice share screen. Un botón verde. Share screen. Con una flechita para arriba. Share screen. ¿Me dice configure it? No, no, no. Abajo. Abajo donde dice compartir o share. S-H-A. Ah, share screen. Ajá. Ahí presione. Ahí estoy. Ok. Ahora vamos a ver su pantalla. Yo voy a poder ver su pantalla. Ajá. Todavía no me aparece. Ese fondo está bien bonito, teacher. Sí. Sí. Eso estaba viendo. Sí, sí, se los puedo. Mándeme, mándeme un WhatsApp y yo se lo mando. Y usted solo lo descarga a la PC. Tengo ese. Tengo este. Tengo varios de oficina. Tengo este. Tengo este. ¿Ya vieron ese? Está bien chivo. Tengo la playa. Ay, la de la playa sí está muy, pero muy relajante. Ajá. Este voy a dejar. No puedo ponerles. ¿Por qué? No tiene, está en el laptop o en el celular. Estoy en el iPad, pero tengo el 4 y se puede del 5 en adelante. Y en el celular se puede del 8 en adelante y tengo el 7. Oh, sorry. Y en esos momentos, en esos momentos me está adicionando o qué? No, se supone que me tiene que estar compartiendo su pantalla, pero no la veo. Tiene que darle click donde dice Share Screen. S-H-A-R-E Screen. Ahí está. Ahí está. Ok, ahora estoy viendo su pantalla. Ahora quiero ver, cierre todo eso. No lo cierre, solo disminúyelo. ¿Lo que estamos haciendo? Sí, disminúyelo. Quiero ver la pantalla. Ahí donde, ahí está el Zoom. Quiero ver la pantalla del Zoom, correcto. ¿A dónde está la camarita? Quiero ver la camarita. Amplifique el Zoom. Quiero ver el Zoom. ¿Ya lo vio? No. No, no, no le abrió Zoom. Yo quiero ver la pantalla del Zoom. No. Zoom. Ok, ahí está. Ábrela. O no, abra eso. Quiero ver. Ya lo abrí. No lo veo. ¿A dónde dice switch language? ¿A what? No. No. Ábrelo. Amplifique Zoom. Ya vengo. Me están pidiendo ayuda en el 8. Ya vengo, ya vengo. Hi, teacher. Hello. Una question. Yes. Are we in command? Are we? In command. New? Command. Comando. Armando, Armando. Armando. No, al mando. Oh, ok. Are we at command? Are we at command? Ajá, correcto. Entonces, la respuesta podría ser, yes, we are, o no, we are not. That's right. Yes, we are, or no, we aren't. Yeah. Ok. Is she an arts teacher? Are you a teacher? Entonces. Is she a teacher? Is he a teacher? Are we teachers? Yes? Yes. He is teacher. No. Yes, he is. Yes, he is. He is. Yes, right. Sin teacher. Yes, he is. los dejo, chicos, que ya se nos acudicó el tiempo. Me están pidiendo bastante ayuda. Dígame rapidito, porque ya los tengo que dejar ir. No eso, teacher, que no nos había. River. ¿Verdad?